Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés viendo. Este día les traigo algo que pasó. Anabel Belloso iba bien contenta a una entrevista que le iban a hacer aquí, pues, en este lugar de la UCA. Y pues salió bien jodida porque un ciudadano llamó por teléfono y le peló la cara empezando el año. Bueno, Anabel Belloso, de verdad que eso les pasa por andar apoyando partidos corruptos, ser parte de partidos corruptos. Primero la vamos a escuchar, miren qué contenta iba a la entrevista, invitando a la gente. Y ya después vamos a ver el pedazo de ahuebón pelada de cara que le han pegado a esta mujer. Que yo no sé, pobrecita, la verdad, que por qué no se cansan que les pelan la cara, hombre. Escuchémosla. Escuchemos primero cómo iba de contenta. Hola amigos y amigas, buenos días, feliz jueves para ustedes. Nos encontramos acá con el compañero Alejandro Martínez, candidato también para diputado a la Asamblea Legislativa en la Casilla 16 en el Departamento de San Salvador. Vamos a iniciar entrevista en la Radio UCA, les invitamos a estar pendientes. Así es, Anabel, pues a que conozcan nuestras propuestas legislativas que llevamos con Montemelene. Y recuerden que la Asamblea Legislativa no es una oficina del gobierno, es un órgano independiente y que vamos a proponer, vamos a debatir todas las propuestas que lleguen a la Asamblea Legislativa, todo y cuando sean propuestas que beneficien al pueblo salvadoreño. Buen día. Feliz día. Bien feliz iba, para empezar, alguien ahí atrás estaba muriendo de la garganta, pero fíjense que me da la curiosidad de ver que ella iba bien feliz y que tienen a un nuevo candidato para la diputada. Pero desde ya, él ya va diciendo que no quiere ganar, porque él ya viene diciendo, acuérdense que la Asamblea no es una oficina del gobierno. Y bueno, desde la Asamblea vamos a disputar todas las decisiones. O sea, van a otra vez a lo mismo, a llevar en contra de lo que el gobierno pide. Además de que de una vez está diciendo que Bukele va a ganar. O sea, nunca dice, no pone ni en duda, pues, ni esperanza tiene en el pobre chino, pues. ¿Verdad? Pobrecito esta gente. Pero miren qué contenta iba y ya durante el proceso de la entrevista, pues, cayó una llamada y me le han pegado un pelón de cara increíble, la verdad. Y ahí la vamos a ver a esta mujer, la cara que hace. Y este señor, el que está aquí, enaranjado, como levanta la mirada, como que dice, ¡Qué pedo! O sea, escuchemos el pelón de cara que me le van a dar. El 5% de las llamadas telefónicas. Mientras que el pueblo sufría en manos de los delincuentes, el FMLN estaba robando ese 5% que aún no han explicado dónde tienen ese dinero. Hablan que tienen principios y valores cuando no lo tienen. Traigan a Mauricio Funes, traigan a Sánchez Serén. Y ahí sí le vamos a creer que tienen principios y valores. Así que, no, no podemos regresar con el FMLN. Sería un gravísimo error llegar, que este partido llegase nuevamente al poder. El 5% de las llamadas telefónicas. Y lo veo que, la verdad que el pelón de cara, lástima que, que no, no pude conseguir lo que, lo que ella contestó. No sé por qué no lo encontré. Pero me da risa este señor. Él dice, oiga, mira cómo se mueve. El pueblo sufría en manos de los delincuentes. El FMLN estaba robando ese 5% que aún no han explicado dónde tienen ese dinero. Hablan que tienen principios y valores cuando no lo tienen. Traigan a Mauricio Funes, traigan a Sánchez Serén. Y ahí sí le vamos a creer que tienen principios y valores. Así que, no, no podemos regresar con el FMLN. Sería un gravísimo error llegar, que este partido llegase nuevamente al poder. Vaya, fíjese que, analizando lo que la persona que llamó dice, tiene mucha razón. ¿Por qué no traen a Mauricio Funes y al profesor Serén? Y esto fuera como decir, bueno, hemos cambiado como partido político y queremos empezar entregando a nuestros propios corruptos. ¿En qué podemos ayudar o podemos hacer algo para que estas personas regresen a devolver lo robado? O por lo menos a pagar justicia. Que se les viera la intención de querer traer a estos ladrones a la justicia salvadoreña. Pero no, los esconden. No hablan, se hacen los locos, se hacen los de los panes. Y pues sí, sería un grave error volver a tener ese partido en el poder porque volveríamos a lo mismo. No han dado propuestas diferentes, siguen defendiendo lo mismo. La verdad es que el pueblo salvadoreño es sabio. Solo ellos que piensan que ya dicen, porque hoy estaba diciendo, yo estaba diciendo que el pueblo está cansado ya, que ya no quiere seguir con esto. Porque la verdad es que solo ellos piensan en eso porque, miren lo que decía aquí, miren lo que decía. Es condenable lo que esta administración, lo que este gobierno promueve en la gente. Y yo le diría al presidente de la república, le diría a estos funcionarios genuflexos al régimen, a este presidente, destruyendo monumentos, no van a destruir la memoria histórica de nuestro pueblo que está en su mente y que está en su corazón. Es condenable lo que esta administración, lo que este gobierno promueve. Solo ellos piensan que promueve lo malo, ¿verdad? Entonces, en sí, en sí este, pues, están bien jodidos, la verdad, y les pelan la cara al pueblo. Por aquí también les quiero mostrar esto que creo que este es lo que... ¿Por qué Nuevas Ideas no publica su financiista, diputado? Llegados a la oposición. Es que estamos con periodistas malcriados aquí. Periodistas malcriados. Y yo creo que se referían a De Factum porque por aquí le estaban pidiendo una entrevista, pero no... Le dije, no, gracias. Le dije, no. Extenderle... Diputado, como revista Factum, nos gustaría extenderle una entrevista formal para hablar sobre la coyuntura electoral. No, muchas gracias. No, muchas gracias, bien educado. Él le dice, no. No, simplemente no. Pero bueno, ahí les dejo el video donde me le han pelado la cara a esta pobre señora, porque la verdad, me pelaron la cara. Y me da risa porque ellos no reaccionan, pues, ante el pueblo. Ellos o están idiotizados o qué, pero ellos no reaccionan. El pueblo les dice que no, la mayoría, y ellos dicen que el pueblo les dice que sí. Increíble. Pero bueno, ese era el video que les quería traer este día. Espero les haya gustado. No olvides, por favor, dejar tu like, suscribirte y comenta qué piensas de Anabel Belloso. ¿Qué cree usted si esta mujer sigue pensando que el FMLN es la mejor opción para El Salvador? Nos vemos hasta la próxima. Gracias.